Polturico 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 Tengo el bate, gracias al señor, me mantengo firme y predecible. Al momento tengo un fucking club, ¡es increíble!, siente la playa de mi aliento lo que es.» Mi estilo bruto es el momento de acumular puntos sin gusto. Me gusta o no me guste es el momento de fautarme y dejar ya estar. No viento, no me embuste Los productores me han revendido, sueños, desde derecha e increasingly hablando. follow оз Comiendo por tiempo perdido, lo que he sufrido en este juego, porque ya está escrito mi destino. Pongo el suertadillo, siempre escribo, sudando la gota, lo sencillo que no me nota. Porque en esta etapa no se pudo derrotar, con por bandolero, en estos vermelos. Luego de esto en mi cuenta van a ver 7-0. Este es mi momento, siento contento por las cosas de la vida. Por fin voy pa' arriba, quiero que esto siga. Este es mi momento, demasiado tiempo he practicado y he esperado para salir en un momento adecuado. Este es mi momento, ahora es que sueno, el freno de cantantes irigalmente a soltarte este veneno. Este es mi momento, llegate, vamos a ser esto, vamos a ser esto. Si el momento no ha llegado a mí, yo iba a llegar la helia, hacerle saber a la gente que le puedo meter, no me voy a esconder. Talento me pide que lo saque y sé que si no lo saco pronto, me doy un ataque, cuidado que te mates. Cuando tire rimas en empaque son sartes, entre los cantantes el diamante con scuyuela. Para no recuerdo una menaza y de las diez, para la funda que se recorra la canta. Yo nací para el momento, esto sigo, esto es robo lento porque es lo que hace que me sienta correcto un MC completo. Detrás del micrófono un cantante, rimas elegantes, puedo impresionante en un instante. Y al alma es de flow con el que yo salvo. De tu vaca o las piedras, soy de loco, ahora me picho ese es mi bando. Sin rambo, ojo encima que ahora estoy sonando. De cien a cincuenta millas cuadradas, se divateando, representando a mí la bella. Línea roja y blanca, triángulo azul con la blanca estrella. Puerto Rico, aquí está tu puerto rojo. Después el sol del gorro, hasta la tumba y hasta que me quenque el porro. Este es mi momento, me siento contento con las cosas de la vida. Por fin voy pa' arriba, quiero que esto siga. Este es mi momento, demasiado tiempo he platicado. Desesperado para salir en un momento adecuado. Este es mi momento, arregla el suelo, el pleno de cantantes. Irigalmente a sueldarte este veneno. Este es mi momento. ¡Ya! ¿Oíste? ¿Por qué? Gracias por ver el video.